Música 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 20 segundos, 20 segundos Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí está tranquilo! ¡Muy bien el secreto! ¡Adiós, buenas tardes! ¡Adiós, buenas chicas y libres! ¡Adiós, buenas tardes! ¡Adiós, buenas tardes! ¡Adiós! ¡Adiós, buenas tardes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Andale, 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 si se mueve, si se mueve. ¿Qué tal sabe? ¿Qué tal sabe? Acuéntanos. Adiós a los persistentes, el santo y el servicio. Adiós a los persistentes, el santo y el servicio. Adiós a los persistentes, el santo y el servicio. Adiós a los persistentes, el santo y el servicio. Amén. No, no aguanta, no, no aguanta, no. Nos necesitados, no. Gracias a todos, pero fuckin'. Gracias por ver el video.